Hola amigos, mi nombre es Miguel Lizardo Fernández San Miguel Soy de Coracora, Parinacochas Y en esta ocasión vengo participando en el primer concurso de canto en Quechua Y en esta ocasión vengo participando en el primer concurso de canto en Quechua Y en esta ocasión vengo participando en el primer concurso de canto en el primer concurso de canto en el primer concurso de canto en el primer concurso Y en esta ocasión vengo participando en el primer concurso de canto 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 en el primer concurso de Sin ti está ignorada, tengo sentimientos Sin ti está ignorada, tengo sentimientos Pimangra, güey, ay, man, hay sentimientos Maimangra, 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 güey, ay, man, hay sentimientos Gracias por ver el video.